Muy buenas tardes. Vamos a esperar que venga el personal, mientras termino de ultimar algunas cosas, como justamente las 17.15 por mi reloj. Gracias. 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 Bueno, pues si estáis preparados vamos a comenzar el tema de ejercicios de señales. Bueno, aquí los ejercicios más importantes son los de análisis de Fourier. Son los desarrollos de serie de Fourier que vienen aquí y son los que hay que saberse y hay que aplicarlo en, bueno, en distintas funciones que generalmente son funciones matemáticas cuadrada, triangular y sinusoidal. Y variantes de ellas. En los exámenes que hay de otros años podéis ver modelos. Y, por supuesto, las que vamos a ver en este tema. Como comentamos en la introducción, en este capítulo se estudian conceptos y formalismo matemático del monstruo y la reconstrucción de señales. Entonces lo primero que vamos a ver son los elementos que hay en una cadena de medidas. Definir determinados conceptos relacionados con la implementación, la cadena de medidas industrial, como son el margen dinámico, la relación señal ruido. Después se van a ver estructuras de adquisición de datos. Realmente esto es a nivel cualitativo, a nivel informativo. No vamos a preguntar nada de lo que es una estructura de un sistema de adquisición de datos, la estructura interna. Pero sí, los conceptos, como digo, del margen dinámico, relación señal ruido y, por supuesto, los aspectos de mostreo de señales y análisis de señales. ¿Vale? Esto hay que dominarlo y matemáticamente hacerlo. Entonces, bueno, vamos a empezar con el concepto de cadena de medidas, margen dinámico y relación señal ruido. La estructura de una cadena de medidas industrial responde a la figura principal. En ella se puede ver que la memoria física pasa al sensor, luego se amplifica, luego hay un multiplexor que difurca las señales de los distintos sensores a un canal neutro. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el multiplexor lo que hace es permitir que muchas entradas, muchos sensores entren al conversor analógico digital. ¿Vale? Este multiplexor es un sistema que está controlado por una lógica digital y una combinación de 0 y 1 hace que se señale adecuadamente una entrada u otra del multiplexor. Es decir, que en este punto realmente podemos tener más de un sensor. ¿Vale? Es más, muchos sensores se pueden conectar a un mismo amplificador. Pero bien, ese no es el objetivo. Esa es la cadena de un sistema de medidas, más o menos recordarla, sensor amplificador multiplexor y conversor analógico digital que tiene dentro de un circuito de muestreo de circuito. SIH hace referencia al sample and hold circuit, que es lo que tiene dentro el conversor analógico digital. ¿Vale? Lo deseable, como decimos en el pie de la figura 1, es que el rango analógico, el rango dinámico de la entrada se corresponda con el rango de palabras digitales de salida del conversor analógico digital. Entonces, en este caso, se dice que el margen de entrada se adapte perfectamente al margen de salida. La figura 2 representa una posible relación entre los márgenes de la cadena de medidas. Tenemos que nuestra magnitud física tiene un margen determinado, por ejemplo, 0 a 100, ¿vale? 0 a 100 de temperatura. Pero el sensor introduce un margen diferente, el amplificador un margen mayor. Ese margen se conserva en el multiplexor, también en el circuito de muestreo y retención. Y en el conversor analógico digital, pues amplía un poco el margen y obtiene un mayor rango todavía de salida. ¿De acuerdo? La palabra digital es la salida del CAD. Todo esto son conceptos cualitativos. La figura 2 no es que haya que sabérsela al pie de la letra, sino que es un ejemplo, una generalización que nos indica que el margen de medida, el margen de variación en voltios de una magnitud física, pues va a alterar en toda la cadena de medida. Bien. Ahora sí aparecen cuestiones de cuantificación, cuestiones de problemas que hay que saberse. Por ejemplo, la relación señal-reídica. Entonces, cuando se convierte a digital una señal de un conversor en algo digital, va a dar redundancia, pues se mide el cociente entre... Hay una figura de mérito que se denomina así, que es la relación señal-reídica, la S-N-A. ¿Vale? La calidad, como ahí digo en la primera frase, se mide mediante el cociente entre un parámetro propio de la señal y el ruido de cuantificación. El ruido de cuantificación es la diferencia entre la muestra original y la que se cuantifica. Y la relación señal-ruido es el cociente entre la varianza de la señal y la varianza del ruido que está presente en el equipo de medida. Es decir, simplificando. Si nosotros tenemos una señal de ruido presente en el equipo, que es E-sub-I, la llamo E-sub-I porque es una señal de error. ¿Vale? Esta señal de error introduce una desviación, un alejamiento de la realidad de la señal analógica de entrada, la X-U-I. ¿Vale? X-U-I es la señal analógica de entrada. Muy bien. Si nosotros calculamos la varianza en promedio de la señal de entrada, que es la sigma sub-X al cuadrado. Imaginaos que la señal de entrada tuviera media cero. ¿Vale? La varianza de la señal de entrada entre la varianza del ruido. Esto es un cociente de variabilidades, de variabilidades de potencia. Porque si la señal de entrada está en voltios y está al cuadrado, esto es una variabilidad de potencia. Pues bien, si la variabilidad de potencia de la entrada es mucho mayor que la variación de potencia del ruido, que en todo proceso de medida hay, entonces la relación de señal-ruido es buena. Este cociente de CNR debe ser bueno, debe ser elevado, para que la señal prevalezca entre el ruido, para que la potencia de la señal sea mucho mayor que la potencia del ruido. Sigma de X al cuadrado tiene que ser mucho mayor que sigma de A al cuadrado. ¿Vale? Muy bien. Si la definimos en decibelios, esto es 10 por el logaritmo de la SNR. Entonces la SNR es el sigma de X al cuadrado, sigma de A al cuadrado. Y obsérvese una variación importante, porque si nosotros el cuadrado de aquí lo sacamos fuera del paréntesis y pasa por delante, tendríamos 20 por el logaritmo en base 10 del cociente de desviaciones típicas. ¿De acuerdo? Que es lo que nosotros estamos estudiando como desviaciones. ¿Vale? Muy bien. Esta es la forma de cuantificar la presencia de ruido en el equipo de medidas. ¿Vale? Cociente de varianzas o cociente de varianzas en decibelios. Seguimos avanzando. En todo ruido, en todo proceso de medida, en todo equipo, hay un ruido acoplado, un proceso de ruido acoplado. Para modelar esto, el ruido se considera un proceso aleatorio. Y, por lo tanto, se modela con una función de probabilidad. El caso más básico para modelar el ruido aleatorio presente en el equipo de medidas consiste en suponer que es un ruido uniformemente distribuido. Y, por lo tanto, tiene una distribución de probabilidad rectángula. Es más, cuando el fabricante no indica qué proceso de ruido hay acoplado a la medida, lo normal es suponer que hay una función probabilidad rectángula. Es decir, que el ruido es de tipo rectángula, ruido uniforme. ¿Vale? Esto significa, tal y como recuerda la figura número 3, que la probabilidad de encontrar un ruido dentro del intervalo de cuantificación menos delta medio, delta medio, que es un intervalo que hay que definir forposamente para modelar matemáticamente el ruido, pero con esa probabilidad es constante. A eso se le llama una distribución de probabilidad uniforme. Bien. Cuando se quiere cuantificar para este tipo de ruido la relación señal-ruido y calculamos la varianza de este ruido, aplicamos la distribución de la varianza, que es el valor esperado, la señal de error, que es el ruido, e-medio al cuadrado. Lo normal es suponer que el ruido tiene media cero, por el proceso, siempre se le quita la media, e-gortable cero, y se calcula la integral solamente de e al cuadrado, la variable al cuadrado, por la probabilidad de encontrar una amplitud dentro del intervalo de cuantificación. Entonces se realiza esa integral, de acuerdo, que lo tenéis realizado en pantalla, y se obtiene la varianza y la desviación típica de este proceso de ruido, que debe formar parte de la cultura general de un instrumentista, de alguien que conozca mínimamente que todo proceso de ruido se acopla al sistema de medidas, que por defecto este ruido es un forno. Pero os comento abajo que esta relación práctica, pues, es muy útil, muy útil, porque forma parte de una cultura de instrumentación industrial, vamos a decirlo así. Bien, si queremos calcular un caso concreto, ¿vale? Si queremos, por ejemplo, evaluar la relación señal-ruido que presenta o que hay en la entrada de un cuantificador, un circuito conversor analógico digital de n bits de resolución en el que hay 2 elevado a n estados posibles, ¿de acuerdo? Y hay, por lo tanto, 2 elevado a n-1 en intervalos de cuantificación. Imaginaros que tiene 3 bits, el conversor, ¿no? 2 elevado a 8 estados, ¿vale? 2 elevado a 8 estados, que son 7 intervalos de cuantificación, ¿vale? Entonces, tal y como indica la figura número 4, se observa perfectamente que la anchura de cuantificación es delta. Entonces, para yo obtener el intervalo de cuantificación, que básicamente es la resolución del conversor analógico digital, Imaginaros que VPP es la tensión pico a pico de la señal-ruido. ¿De acuerdo? La señal sinucuidad que entra al conversor analógico digital. Bueno, pues esta señal digital, cada vez que pasa por una de esas rayitas, pues se cuantifica un nuevo estado. Y ese estado es el que sale por los bits del conversor analógico digital y obtenemos el estado 1. Si siguen aumentando la amplitud, tendríamos el estado 2, el estado 3, etcétera, etcétera, ¿vale? Cada uno corresponde a ese estado. Entonces, si adaptamos perfectamente al rango de la señal analógico digital, que es lo que se suele hacer, y calculamos la varianza de esta señal sinucuidad que está perfectamente adaptada al rango, la varianza de X, imaginaos la señal sinucuidad, repito, de entrada al conversor. Y para ello, para que no se pierdan mucho las ideas, voy a escribir un poquito, ¿vale? Pues para eso, repito, al conversor analógico digital se adapta perfectamente a una entrada sin usuario. Entonces, la estructura, la configuración, que subyace a todo esto, es que al conversor analógico digital, al CALE, entra una entrada sin usuario con una tensión pico a pico. Si el conversor analógico digital tiene 3 bits, esto significa que hay 8 estados, ¿vale? Entonces, entre el estado 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, la señal se adapta perfectamente, la señal se adapta perfectamente y para calcular la amplitud lo que está hecho en el tema. Entonces, voy a pasar al tema. Entonces, en el tema se ve perfectamente que el intervalo de cuantificación es la mínima cantidad discretizada. Si multiplicamos el intervalo de cuantificación por el número de estados, que es 2n, tenemos toda la amplitud del rango. Tenemos toda la amplitud del rango. Si multiplico delta por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 2 elevado a n, tengo toda la amplitud del rango. Delta por 2 elevado a n, delta por 2 elevado a 3, delta por 8. Y si lo divido por 2, tengo la amplitud de la sinusoide. Entonces, esta amplitud de la sinusoide, es la que tengo que integrar, ¿vale? Esta sinusoide es la que tengo que integrar, es la integral que tengo que realizar para calcular la varianza d, que creo que es más fácil, me lo estoy extendiendo demasiado, creo que lo estoy compartiendo este tercer punto. Entonces, a partir de aquí, vamos a integrar igual al diferencial de t, el saco fuera todo lo que es constante, 2 elevado a n entre 2 es 2 elevado a n menos 1, está al cuadrado, se lo saco fuera con el tiempo t, y el seno cuadrado de esto lo sustituyo por 1 menos el coseno de 2x dividido por 2. El seno de x es 1 menos el coseno de 2x dividido por 1. Este es el truco que se utiliza para resolver ese integral. Se está realizando la integral como quiera. ¿Ok? Al final, la varianza de la señal depende del intervalo de cuantificación por 2 elevado a 2n menos 3. Bien, por lo tanto, finalmente, la relación señal-ruido es varianza de la señal, varianza del ruido como si este fuera uniforme. Y resulta... Repito, para calcular esta integral, sustituimos el seno cuadrado de x por 1 menos el coseno de 2x dividido por 2. Esa es la integral. Y el resultado es t-. ¿Vale? Esas integrales hay que resolverlas, hay que saberlas, recordarlas, son tonterías, pero en un momento dado, pues no las sabemos y nos quedamos pillados. ¿Vale? La relación señal-ruido depende del número de bits. Esto es algo común en cualquier equipo. Cuantos más bits se tienen, más inmune es el equipo al ruido. ¿De acuerdo? Es mejor la relación señal-ruido, es mayor. ¿Relación señal-ruido expresada en decibelio? Ahí abajo está. Simplemente tomar 10 logaritmos en base 10. Logaritmos decimales. Ahí está hecho, no tiene ningún problema. Numéricamente, los logaritmos los calculáis con la calculadora y listo. Es importante esto porque normalmente en la bibliografía se expresa esto como un aumento de 6 decibelios de rechazo al ruido por cada bit. Por cada bit de aumento, hay un aumento de 6 decibelios de rechazo al ruido. Esto es una forma técnica de expresar la relación señal-ruido. Seguimos. Ejemplo. Discos compactos. Un CD necesita una resolución de 16 bits. Si sustituimos 16 aquí en esta fórmula, en esta expresión, 16 con 6,02 y más 1,76 tiene que dar 98. Hay una contrapartida al aumentar el número de bits. Si se aumenta la SNR, si se aumenta el número de bits, pues evidentemente aumenta el tiempo de conversión de un CAD. Y nosotros no nos vamos a meter ahora en lo que lleva dentro de un CAD, pero es interesante que esto se seque. Estructuras básicas de las unidades de adquisición de datos. Esto por aquí vamos a pasar someramente, puesto que esto es adquirir una estructura genética. Normalmente la primera subdivisión que se hace es en unidades de alto y de bajo nivel. Las unidades de bajo nivel son aquellas que operan por debajo de los 100 mililitros. Unidades centralizadas y descentralizadas. Un concepto es que son como universales. Las primeras tienen solamente un microcontrolador, un microprocesador que controla la adquisición de datos de los distintos puntos de medida. Y las estructuras son procesadores coordinados. Bien. Normalmente se utilizan equipos de medida con varios buses. Por ejemplo, un ordenador de sobremesa. Contiene el bus interno y luego tiene el bus ISA o PCI. El ISA ya no existe. El PCI. También se utiliza el bus de medida y el cubo 4.8. Con muchísimas interfaces, muchísimas normativas, comunicaciones industriales. Y, bueno, pues conocer que existen amplios estándares para los equipos de medida y uno de ellos, el más conocido, es el IEQO 4.8. Pero, repito, cada red de comunicaciones, cada protocolo de comunicaciones industriales tiene ese estándar. Esto, como veis, pasamos por encima. Bien. No tan por encima vamos a pasar del diagrama del bloque de una tarjeta de adquisición de señal. Simplemente conocer los bloques que hay en su interior. Las entradas analógicas de los sensores, generalmente hay más de una entrada analógica, entran al multiplexor. Después hemos dicho que estas entradas pasan a un amplificador. Igualmente son amplificadores de ganancia programable. Hay un control de ganancia por software. El usuario puede controlar la ganancia, es decir, si la señal del sensor es muy débil, podemos multiplicarla por 10, por 20, por lo que queramos. Todo esto se hace por todo. Una vez que la señal se ha amplificado, pasa al circuito de monitoreo de retención y luego al CR. Normalmente esto está todo integrado. El circuito de monitoreo de retención y el CR. Para luego pasar a los registros de desplazamiento y a su vez cada vez que tenemos un flanco de reloj que seleccione una entrada y la palabra que está almacenada en el registro pasa al interfaz del bus P6. El bus interno de la tarjeta de adquisición de datos que pasa ya al bus del sistema. Un ejemplo muy sencillo. A partir de aquí hay que saber que todo el sistema de adquisición de datos está temporizado. Esto significa que hay un oscilador interno que establece un reloj que establece la frecuencia de monitoreo. Este reloj tiene una frecuencia normalmente elevada y su frecuencia se divide y se sintoniza con un elemento que no vamos a estudiar pero se llama PLM. En cualquier caso la señal del reloj dividida pasa al conversor digital analógico que produce también salidas analógicas y también pasa al CAD controlando de esta manera el proceso de conversión. Son conceptos muy cualitativos muy sistémicos pero que bueno a nivel experimental habría que conocerlo porque cualquier unidad de adquisición de datos que uno controle desde un software va a actuar internamente sobre estos bloques. Entonces el diagrama de bloques hay que conocerlo. Muy bien. Ahora el tema sigue con la parte cuantitativa sigue en ejercicio en la parte de mostreo de señales. En primer lugar para comprender la teoría que hay detrás del mostreo de señales vamos a ver el análisis de feriós. Esta es una de las partes fuertes del tema. Cualquier señal periódica se puede modelar por un desarrollo en serie como el de la figura 3. Bien. Este desarrollo en serie se puede convertir a la expresión número 4. La expresión número 4 y la expresión número 3 se relacionan mediante las expresiones 5. Esto se obtiene simplemente desarrollando el coseno de la suma de la expresión real. Al desarrollar el coseno de la suma se obtienen las relaciones 5. En efecto si desarrollamos el coseno de la suma es coseno coseno menos seno seno como digo en esta asignatura y más en concreto en este tema hay una serie de contextos muy básicos pero que hay que recorrer como por ejemplo la integral del seno cuadrado de x como he visto antes otras integrales que no tienen por qué ser exactamente la de seno cuadrado de x contextos de números complejos relaciones trigonométricas que bueno en un momento dado estos datos se proporcionan pero que hay que saber manejarlo no tiene ninguna lección para hacer que el coeficiente a sub n es dn coseno de pita n y el coeficiente dn es menos dn seno de pita n entonces bueno pues si hacemos la equivalencia nos quedaría a n coseno dn menos cero t más dn por el seno de n omega cero t si hacemos d sub n entre a sub n obtenemos calculando luego la protagente de pita sub n es más fácil de ver que de decir entonces lo importante de todo esto es la interpretación experimental lo importante cualitativamente la cuenta de que saber hacerlo el d sub 0 es el valor medio de la función que es la diferencia es la componente perdón de continuo de la señal esto es como si entrase dentro de un multímetro dentro de un equipo de medida y estamos viendo cómo procesa la señal ese multímetro ese equipo de medida entonces el primer término de la sumatoria es el primer armónico y se llama componente fundamental este componente fundamental es el que nosotros llamábamos armónico armónico principal o armónico central armónico central en el análisis de fútbol voy a poner ya para el año que viene armónico central o para allá armónico central en el análisis de fútbol muy bien así sucesivamente todos estos son los armónicos cualquier señal periódica se descompone en armónicos si es un seno no es que tiene un armónico pero si es una cuadrada tiene infinito de armónico y si no tiene un dar también cualquier señal periódica la señal periódica tiene que verificar una serie de condiciones pero nosotros no las hemos visto de hecho estaban en el tema en las equidades con las condiciones del diripido entonces esto se supone que en un momento dado en una asignatura de matemática lo habéis visto vosotros y aquí nos quedamos con la con la masterización de la asignatura vamos a decirlo así con la aplicación al ámbito práctico entonces con el fin de de simplificar el cálculo pues conviene emplear una notación que se basa en la exponencial compleja la exponencial compleja implica que el seno se instituye por la exponencial por las situaciones de Euler ¿vale? y el seno por sus situaciones de Euler correspondientes ¿vale? teniendo en cuenta estas dos sustituciones el ejercicio está hecho directamente completamente quiero decir sustituyendo agrupando en los coeficientes de la exponencial Jn-mega-sus-t y los coeficientes de la exponencial menos Jn-mega-sus-t al final de todo esto al final de todo esto se demuestra muy fácilmente que el coeficiente C de menos N es el complejo conjugado de C de N tal y como aparece en la fórmula de Euler total con todo esto F de T es la suma de C de N por elevado a J n-mega-sus-t esto a base si lo utilizarais con frecuencia os quedaríais con esta expresión que puede ser un poco desagradable a simple vista pero que es una expresión muy común muy común en ciencia y en tecnología que es el desarrollo en serie de Fourier de la exponencial completa bien esta es la que se suele utilizar para calcular los desarrollos en serie de Fourier tengo ejercicios resueltos en el campo virtual con otras expresiones de la serie de Fourier que no son de la exponencial compleja véanse no va a tiempo todo a expresarlo en clase pero en los ejercicios tanto estos que estoy explicando como aquellos que están resueltos en los exámenes pues vienen hechos con detalle entonces la manera de calcular vamos a ver la continuación antes la conversión que hay entre los coeficientes del primer desarrollo y los coeficientes de n a n es dos veces la parte real y b n es menos dos veces la parte nacional de cero es el mismo que este cero que es a cero dividido por cero cualquier coeficiente de n es dos veces por el módulo de cero bien ya sabemos cuál es la expresión del periodo fundamental la secuencia fundamental y en resumen estas son las dos expresiones de una función que si es periódica y cumple las condiciones de dirige de cuestión que no hay que saberse evidentemente bueno pues calculo el p n de esta manera y f de t la expreso de esa otra y pongo los coeficientes dentro y obtengo su desarrollo en sí en la práctica vamos a ver cómo se hace con un ejemplo que es el que todos los años vemos el primero son las señales más comunes en ingeniería las señales cuadradas las señales triangulares las tipo rampa tanto esta por ejemplo que es una señal que no tiene valor negativo y como las que muchas veces he puesto en algún examen que son variantes de esta y que simplemente es variar un poquito el ejercicio que vamos a hacer a continuación entonces tenemos un tren de impulsos como el de la figura observe que la anchura del impulso es c estrella el periodo del pulso es t sub cero y es una variante de la señal cuadrada la señal cuadrada está mostrada se muestra aquí en la en la figura de abajo justamente abajo para que veáis que la de abajo es una señal cuadrada una señal con un ciclo de trabajo de 50% y la de arriba es un impulso básicamente un tren de pulso cada t sub cero segundo pues se produce un pulso entonces lo primero que hay que hacer en todos estos ejercicios es calcular los coeficientes para calcular los coeficientes utilizando la expresión de este n se hace la integral de toda la señal en un periodo entonces si echamos cuenta de lo que tenemos aquí el periodo de cálculo es decir donde la señal no es nula porque si utilizamos todo el periodo de la señal voy a centrarme en esta gráfica si yo considero desde este valor de aquí del cero a este punto que es el periodo de la señal bueno pues hay un tiempo en el que la señal es cero o si considero entre menos c estrella medio y este punto de aquí el siguiente flanco de subida vale es decir si yo voy dibujando esto un poquito mejor si consideramos un flanco de subida y el siguiente flanco de subida para calcular la integral entre los dos flancos de subida consecutivos que en definitiva es el cálculo del cn bueno pues hay un tiempo en el cual la señal pues ese tiempo no se considera dentro de la integral se considera el tiempo entre el menú t estrella medio y t estrella medio vale bueno pues este tiempo es el que viene reflejado la integral estoy poniendo el colorcito negro ya y lo dejo flanco de subida y flanco de subida perfecto el siguiente flanco de subida es muy fácil la integral se desarrolla por lo tanto entre menos t estrella medio y t estrella medio y cuando se sustituye dentro la función la función es v es constante dentro de menos t estrella medio y t estrella medio en fin como está hecho el ejercicio v sale del integrando y queda la integral de elevado a menos jn omega sub t la magnitud que sale fuera es menos jn omega sub t que sale fuera dividiendo la integral de la exponencial en la propia exponencial comprendida entre menos t estrella medio y t estrella medio por lo tanto se sustituyen entre los límites del integrando y la diferencia de exponenciales se sustituye aplicando la fórmula de Euler una vez que tenemos aplicada la fórmula de Euler vale se sacan fuera todas las magnitudes que se puedan simplificar porque no tenemos garantía a priori de que este n pues sea real, puro o complejo los periodos se calculan simplemente entre el vale lo voy a explicar otra vez hay varias preguntas el periodo de una señal es la distancia que hay entre dos flancos de subida consecutivos o dos flancos de bajada consecutivos es igual coger dos flancos de subida consecutivos que dos flancos de bajada consecutiva entonces cuando yo calculo el coeficiente de una serie de furia ya vamos si nosotros hacemos la diferencia T estrella medios menos T estrella medios da T estrella que es la anchura del puro T estrella es un tiempo diferente a T estrella vale diferente a T estrella sin embargo si nos vamos a la gráfica de abajo el periodo de la señal que vuelva a ser esta cantidad o vuelva a ser esta otra cantidad vale aquí estamos hablando de T0 cuartos T0 cuartos porque T0 cuartos más T0 cuartos es T0 medio porque es una señal cuadrada vale no 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 lo que queráis hay que aclararlo no hay ningún problema y y y luego arriba pues igual esto es la anchura del impulso es decir vamos a suponer por ejemplo que que bueno pues que T estrella imagínate que T estrella es 0,05 milisegundos 0,01 milisegundos vale 0,05 menos 0,05 sería 0,1 milisegundos y T estrella es 1 milisegundo bueno pues 1 milisegundo frente a 0,1 milisegundos es despreciable el 0,1 milisegundos vale es decir que esto es como si fuera no es una señal cuadrada de hecho aquí se ve perfectamente vale que el periodo es mayor que la que la anchura del número eh los límites de la integral respecto a los límites de la integral esto hay que calcularlo siempre en un ciclo la integral se calcula en un ciclo entonces yo genéricamente matemáticamente he puesto T0 y T0 pequeña más T0 grande cualquier instante de tiempo que sucede y le sumas T0 grande vale entonces ahí es donde se evalúa eh donde se evalúa donde se evalúa el coeficiente ahí es donde se evalúa el coeficiente entonces si yo me fijo para calcular la integral en el flanco de subida primero me tengo que fijar en el siguiente flanco de subida para terminar de evaluar la integral eso es así de cajón eso lo sabéis ya desde hace mucho bueno pues en ese intervalo de tiempo en ese intervalo de tiempo vale pues la integral hay que realizarla entre menos T estrella partido por 2 y T estrella partido por 2 porque en el resto del tiempo es cero la función es que aquí vale V con 5 voltios 4 voltios lo que sea pero no esto es cero vale entonces la integral en todo el periodo se reduce a menos T estrella medio T estrella medio esa es la la cuestión y ya está esto es una cuestión matemática que al final está más que resuelta entonces se sustituye el valor de se sustituye la mitad del impulso del V y se hace la integral de la exponencial como estamos diciendo con la expresión de de Euler etcétera etcétera y nos queda un coeficiente que en este caso es real en este caso el coeficiente es real si el estado bajo lo rechaza el estado bajo se rechaza porque porque es cero es decir si a mí me dicen una función una función que no tiene o sea que tiene un valor medio nulo si esa señal tuviera parte negativa pues la tendría que considerar una una integral negativa ¿de acuerdo? entonces los intervalos los intervalos de la integral podría haber escrito en letra inicio de un flanco y fin de otro flanco en un periodo en integrarse en un periodo los coeficientes de la serie se aplican se calculan aplicando la ecuación 7 a un intervalo de cálculo simétrico respecto al eje coordenada o en un periodo o en un ciclo de señal siempre hay que utilizar un ciclo de señal ¿de acuerdo? para calcular los puntos bien este es el criterio viene en cualquier libro de documentación no vienen tan detallados los cálculos pero se sobreentiende perfecto entonces al final tú que tienes CN lo más difícil del ejercicio este es obtener los CN o dicho de otra manera los AN y BN ¿vale? ¿qué surge al final? bueno pues nada surge un CN que es real repito depende de N depende de los arbólicos ¿y esto qué significa? antes de empezar a plantarlo ya en la sección de C la interpretación es que existen existen más de un armónico en la señal existe más de un armónico es decir si la señal entra a un analizador de espectros me voy a ir al geoento para que veamos cómo va cómo va este tema vamos a ver si la señal entra a un analizador de espectros bueno pues al entrar en un analizador de espectros este analizador no va a haber solamente un armónico esto es un concepto súper elemental esta señal que hay aquí aprovecho el dibujo si esto entra en un analizador de espectros en el display del instrumento esta señal es V por el seno de 2Pi Ft y utilizamos una frecuencia de muestreo Fsus porque lo que ha hecho el conversor para el ámbito digital es monotear la señal discretizarla ya sabemos que la diferencia entre estos dos puntos es Fsus bueno pues la pantalla en el display de acuerdo del instrumento veríamos aquí nuestro display aquí los ajustes etcétera etcétera bueno pues en la pantallita aparecerían una sola franja festral de acuerdo en F luego otra cosa diferente es lo que ya sabemos el otro día y es que el rango de medida del instrumento va de 0 a Fsus de acuerdo si utilizamos Fsus el rango de medida va hasta Fsus vale muy bien todo esto tiene que quedar súper claro ahora dentro de eso si la señal que entra es esto el analizador de espectro que es lo que nosotros estamos metiendo el analizador de espectro de espectro un tren de impulso entonces entre este flanco y este flanco yo tengo T0 de acuerdo y el impulso tiene una anchura porque algo tiene que tener anchura este es 3 de acuerdo entonces esta señal no tiene un solo un solo un solo armónico esta señal tiene infinitos armónicos entonces aquí habrá un armónico fundamental vamos a poner sobre impuesto el imagínate que el armónico fundamental es también Fsus que es 1 partido de Fsus 0 el armónico fundamental pero además del armónico fundamental para el tren de impulso para nuestro tren de impulso para este tren de impulso pues hay armónicos que son secundarios está el armónico de n igual a 1 está el armónico n igual a 2 está el armónico n igual a 3 está el armónico n igual a 4 y así infinito lo que pasa es que en el display del instrumento bueno pues solamente se verá hasta Fs medio que es el display el display del analizador de espectro de acuerdo entonces esa es la cuestión que tenemos que ver que está presente en todo en todo el capítulo ahí va dicho eso hay que avanzar vale entonces el desarrollo de serie de Fourier se implementa se termina poniendo el Tn y por el elevado a Jn omega sub 0 se pone el Tn y para adelante ya tenemos el ejercicio resuelto vale entonces desde el punto de vista físico FdT es difícil de ver es difícil de ver estas líneas espectrales que hemos visto en el dibujo desde el punto de vista físico entonces para conseguir interpretar el resultado matemático hay que calcular a n y bn como digo hay un problema de un examen en el que directamente calculo a n y bn sin pasar por cn porque también hay una expresión vale os recomiendo que os lo mireis es un problema muy fácil de hacer igual que no tiene nada son integrales lo más de sencilla y lo más complicado de alguna manera es interpretar los resultados entonces a n es dos veces la parte real de cn entonces claro si tú le echas un vistazo a cn cn es real o sea que dos veces cn es a n porque la parte real de cn es cn cn es un número real y bn menos dos veces la parte imaginaria como no hay parte imaginaria porque en este caso cn y repito en este caso es un número real pues bn vale entonces al final ¿qué es lo que suelta? porque la onda resultante la señal resultante es esa expresión de ahí la componente de continua vale y luego tendríamos todos los armónicos una suma infinita de armónicos cada coseno me da igual poner coseno que cn porque el administrador de espectro viene ahí el a n el no sé cuánto el no sé quinto vale todos esos armónicos están ahí si nos vamos otra vez al geamento insisto eso tiene que quedar claro pues lo que tendríamos ahí es hemos dicho dicho que la señal esta sería a cero medio más sumatorio desde n igual a 1 a infinito de a sub n por el coseno ahora vamos con de n omega sub 0 t ¿de acuerdo? esta es la señal que tenemos ok a sub n omega sub 0 t entonces con esto n es el orden del armónico entonces a mí me da igual que aquí haya coseno que seno el cuadro de espectro te lo va a cantar en la pantalla de manera que este valor de aquí cada valorcito que hay aquí es el a sub 1 el a sub 2 son las amplitudes a sub 3 a sub 4 ¿de acuerdo? cada armónico tiene un valor de amplitud que es este de aquí y este es el armónico de continuo el armónico correspondiente a n igual a 0 el valor de continuo de la señal ¿dónde está el valor de continuo de la señal representado? con la frecuencia 0 pues así de fácil lo vamos a representar aquí en moradito y aquí una línea lo que valga el valor que valga a sub 0 ¿de acuerdo? esto es lo que me diría un polímetro de un corriente continuo cuando tú le introduces una señal de esta en corriente continuo todo esto se anularía claro si le pude a su termino bien dicho eso para adelante el presidente fue ventana 2 entonces ¿qué es lo que se obtiene? pues lo que se obtiene aquí es una función par es una función par porque no más que tiene coseno y el coseno es una función par coseno de x es igual a coseno de la línea ¿cómo? debe ser puesto que nuestra función del principio era una función par véase la representación gráfica que tenemos hecha voy a estar volviendo entre el diente y el otro pero igual merece la pena esto lo voy a lo más rápidamente posible bien si os vais al tema en el tema entonces os vais aquí al diente esta es la y y esta es la x o v y t me da igual edición y tiempo esta señal de aquí es una función par función par matemáticamente es decir que v de t en este caso es igual a v de m entonces una función par es también el coseno si yo desarrollo mi f de t o mi v de t mi señal de tensión me da igual y si aquí me sale un seno es que está mal porque tiene que salirme funciones par todo así de simple no tiene no haber continuación son consecuencias son interpretaciones que salen del propio tema desde por otra parte veremos que los armónicos pares son nulos en el caso particular de una señal cuadrada que aquí esta señal tiene infinitos armónicos ¿vale? el tren de intrusos que hemos visto pero en el caso de una señal cuadrada con un ciclo de trabajo del 50% solamente hay señales par bien ahora vamos a hablar de lo que es la distribución de potencia del espectro es interesante reescribir los coeficientes de esta expresión de esta manera los coeficientes de n se pueden poner como la expresión que tenéis en esta página ¿de acuerdo? entonces como veis aparece haciendo un truco matemático haciendo un truco matemático me aparece el seno de n pi t fría dividido por 3 0 es decir el seno de x dividido por el seno de x esta función se llama seno coseno o seno de a entre a entonces aquí lo que ocurre es que hay una función pn los coeficientes la amplitud del armónico o neésimo ¿vale? que está escalada por los tiempos por el cociente de la duración del impulso y el periodo de la señal y luego una función seno cosiente ¿vale? esta función seno cosiente se muestra en la figura 6 que es la representación gráfica y en la figura 7 se ha considerado un caso concreto un impulso de tensión v ¿vale? y este impulso de tensión v que controla un T estrella que es la décima parte de T0 bien teniendo en cuenta lo que vale A que es el argumento del seno podemos haber puesto T estrella por F0 simplemente para saber lo que he representado aquí esta función la de la figura como digo esta figura 6 pues es la representación del seno cosiente y para la otra la otra representación es ya para el valor concreto entonces ¿qué es lo que se observa en la figura? pues se observa la distribución de potencia la distribución de potencia de los armónicos entonces para cada valor de armónicos se observa su potencia asociada su T de N asociada ¿de acuerdo? ok ¿para qué valores se ha nudo la función? si en el ejercicio tenemos que resolver eso pues lo que hacemos es igualar a 0 el seno lo igualamos a 0 y se obtienen los valores de N los valores de K que anulan la función entonces en este caso se anulan tiene que anularse la función seno el argumento hay que igualar el argumento del seno a Kpi como ya está hecho en el ejercicio que al igualar a Kpi pues se saca N ¿de acuerdo? que en el caso de T3 igual a 0,1 que es 0 pues para estos armónicos para los índices 10, 20, 30 los armónicos son 0 esto es un caso particular ¿de acuerdo? casos particulares ¿qué armónicos son los armónicos nulos? uno calcula el TN lo iguala a 0 y saca los valores de N ¿vale? listo eso ahora observaciones que vienen justo debajo los coeficientes de Fourier y los TN son muestras de la función seno de A entre A esta función es 0 para argumentos múltiplos de Pi de K a 0 conforme aumenta el valor absoluto del argumento y toma un máximo en el punto de argumento nulo que es lo que hemos demostrado es decir seno de X entre X toma un máximo cuando X es igual a 0 ¿vale? los coeficientes CN son reales porque la función F de T es 4 eso lo sabemos bien esto es una observación que no la tengáis en cuenta más que a nivel cultural en este caso los coeficientes CN como son reales tienen un efecto de fase que vale de 0 a 10 la fase también tiene un desarrollo en serie de 10 y en este caso el efecto de fase vale de 0 a 10 es decir que la máxima fase es Pi y la mínima cero bien ahora viene lo que hablábamos de la distribución de potencia ¿de acuerdo? lo que hemos hecho antes es resolver para un caso concreto que armónicos se anulan que es la primera estructura que vamos a demostrar que son la armónica 10 la armónica 20 la armónica 30 la armónica 40 y después ¿vale? hemos dicho que el espectro de fase para el caso de una función PAUS va de 0 a 0 vale lo primero es muy importante lo segundo es cualitativo para figura 8 en esta figura 8 se muestra se muestra en distintos espectros para distintas anchuras de pulso ¿vale? significa lo siguiente se interpretan de la siguiente manera obsérvense que cuanto más estrecho es el pulso es decir conforme el múltiplo de T0 es más pequeño el valor del máximo de la función xenocosciente es menor y la anchura es mayor es como si se expandiera la función se achatara la función matemática ¿de acuerdo? entonces obsérvese que se anula para n igual a 20 pero que ya un armónico por ejemplo el n igual a 5 ¿vale? tiene más potencia relativa en la segunda gráfica que en la primera es decir que el alejamiento del 0 en la primera gráfica es mucho más brusco que en la segunda ¿de acuerdo? en la segunda gráfica si te alejas un poco del 0 sigues teniendo potencia el armónico 1 el armónico 2 sigue teniendo potencia el armónico 5 sigue teniendo potencia pero en la gráfica de arriba el armónico 6 no tiene apenas potencia ¿de acuerdo? con respecto al primero es decir la distribución de potencia es más abrupta en la gráfica T estrella igual a 0,1 de 0 que en la T estrella igual a 0,05 de 0 y si estrechamos aún más el impulso T estrella igual a 0,025 se observa que la distribución de potencia es cada vez más uniforme es decir que los armónicos próximos a 0 pues prácticamente todos tienen la misma potencia ¿de acuerdo? y que hay que alejarse mucho del origen hay que alejarse mucho del armónico fundamental para tener una potencia disminuida ¿de acuerdo? entonces ¿qué significa esto? que hay un efecto de la disminución de la anchura del pulso en el aspecto de la señal en el caso particular de que el impulso tenga en el caso particular de que el impulso tenga una anchura 0 entonces la distribución de potencia será uniforme ¿vale? ese es el caso continuo que en el caso particular repito de que el impulso que estamos analizando tenga una anchura T estrella prácticamente 0 entonces prácticamente el espectro de todos los armónicos todos los armónicos tendrán la misma amplitud ¿qué he dicho? en un dibujito vámonos al al gráfico y lo vemos mejor en el dibujo lo que hemos dicho es que si al instrumento entra un impulso muy estrecho impulso muy estrecho entonces la representación espectral de todos estos pulsos va a ser prácticamente la misma es decir imaginaos que el fundamental está aquí bueno pues todos los impulsos que vienen a continuación el F1 el F2 el F3 etcétera todos van a tener prácticamente la misma amplitud A sub 0 o A sub 0 pequeño ¿de acuerdo? en el caso límite de todos los impulsos en el eje de las X lo que estoy representando es la frecuencia entonces las frecuencias están discretas es decir la frecuencia yésima es I por F sub 0 y vale 0 1 2 etcétera vale 1 2 3 etcétera ¿vale? aquí tenemos 1 2 3 son los armónicos múltiplos el armónico fundamental bien dicho eso yo creo que me ha quedado super claro y esta es la distribución de potencia el F0 es este de aquí que se calcula sin ningún problema y entonces ahora si utilizamos la ecocencia número 3 tendríamos esto de aquí y nos quedaría nuestro señal ya con nuestro desarrollo en serie de Fourier tal cual lo hemos calculado ¿de acuerdo? en este caso sabiendo que C0 vale V T es fría entre C0 se obtiene el valor de A0 que es 2 veces la parte real de C0 el armónico el armónico fundamental la amplitud del armónico fundamental ¿de acuerdo? esta es la parte del armónico fundamental se calcula C0 y después se obtiene A0 como 2 veces la parte real de C0 también se puede obtener A0 reconstruyéndolo a partir de la función seno c0 y finalmente se obtiene el desarrollo en serie de Fourier de la suma y repito que todos los los coeficientes de las de las B sub n son 0 todos los B sub n son 0 y el caso particular que hemos dicho es cuando T estrella vale T0 medio si T estrella vale T0 medio es inmediato comprobar ya lo hacéis vosotros es inmediato comprobar que solamente permanecen los armónicos en paz y resulta la expresión número 8 de manera que la expresión número 8 expresada de una manera más compacta entonces es este ¿de acuerdo? en el caso de una función como digo perfectamente cuadrada por otra parte en función del número de términos que se considere así evidentemente pues va a ser más fiel la representación de esta función gráfica esto se le denomina el truncamiento del desarrollo en serie de serie que se ha representado un truncamiento en serie con una señal cuadrada que ha hecho su desarrollo en serie con mandal la señal cuadrada tiene un voltio hipotito y valor medio nulo perdón valor medio 0.5 y entonces lo que me he planteado es hacer el desarrollo en serie de furia y añadir progresivamente a la sumatoria diferentes términos cuantos más términos se añaden a esta señal de 2 Hz que por cierto utilizan las frecuencias de monstruo de 200 Hz cuantos más términos se añaden al sumatorio más fiel es la señal cuadrada y aquí el monstruo es el resultado de la simulación todo esto va por programación entonces bueno pues si ponemos nada más que un término armónico fundamental pues hay la señal de 2 Hz salen 5 términos pues ya van saliendo oscilaciones pero la señal ya se va asemejando más a la cuadrada salen 20 términos con muchas oscilaciones muchas oscilaciones pero la señal cada vez se parece más a la cuadrada con 70 términos y ya y estas discontinuidades que aparecen aquí en los puntos de arriba ¿vale? pues se llaman el fenómeno de GIF ¿vale? el fenómeno de GIF la tabla 1 tenéis dos desarrollos en serie más que os animo a que os hagáis para practicar también en los exámenes resueltos hay otros desarrollos en serie y aquí vamos a dejar lo que es la parte de la teoría de la clase seguiremos el próximo día por el mostreo natural podemos hacer algún problema de temas anteriores muy bien entonces vamos a hacer unos problemas que se enmarcan en ampliación del amplificador diferencial entonces lo primero que vamos a ver es un amplificador diferencial con inferencia dentro de infinites vale este amplificador diferencial con inferencia dentro de infinites lo vamos a representar y vamos a representar el circuito y vamos a representar el circuito y 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 Esta es la resistencia de carga, que en este caso se utiliza una carga flotante. Y bueno, pues si para analizar este circuito esto es inmediato porque hay realimentación negativa, por lo cual hay costo circuito virtual, las ganancias diferenciales de los dos se suponen infinites, entonces v más igual a v menos, tanto en el de arriba como en el de abajo, y por lo tanto aquí tenemos v2 y aquí tenemos v1, por lo tanto la salida es v1 menos igual a v2, del pilón en este circuito es muy fácil. Bien, una variante de este circuito es la siguiente. Esto va a ser un amplificador diferencial con ganancias afectadas. Vamos a ver en que consiste el amplificador diferencial con ganancias afectadas. Vale, la configuración y como se trabaja con ello. Entonces en principio, esta no va a ser la resistencia de carga, vale. que es la resistencia de ganancias, que es la resistencia de ganancias. y una resistencia aquí, y otra resistencia aquí, que son simétricas, RIO, nudo y nudo. Vale, esta resistencia de ganancias va a ser un múltiplo, vamos a considerarla teóricamente como un múltiplo de R, y finalmente vamos a comenzar aquí, la resistencia R suele. Entonces el R suele de nuevo, que es una carga flotante, pues se va a calcular el resistencia. R suelo que, si queréis, la vamos a llamar en este caso, la tensión que hay en este nudo, V02, y la tensión que hay en este nudo, que es V01. Vale. Entonces, para analizar el circuito, donde esto es una resistencia de ganancias, Rg, que es una resistencia exterior al circuito. Dicho eso, para analizar el circuito este, tanto este como todos los parecidos, que son colones, todos estos circuitos son muy parecidos, con amplificadores diferenciales y de instrumentación. Bueno, pues esta corriente, claro como estas corrientes son nulas, porque al amplificador operacional no entran corrientes. Entonces, esta corriente, llámese I, pues es la misma que esta I, y es la misma que esta. ¿De acuerdo? Pues para analizarlo. V1. Y es igual. A esta tensión la llamamos V1, está bien llamada, V1, y a esta tensión la llamamos V2. Y a esta tensión la llamamos V2. Va. V2, V1. Todo este nudo está a V2. Este nudo está a V1. Correcto. Entonces la salida, es V01 menos V02. ¿Vale? Y para calcular esto, hay que plantear la intensidad que es, por una parte, V01 menos V1, entre R. Esto de aquí. También es V1 menos V2, entre R. Y por otra parte, la corriente también es V2 menos V02, entre R. No. Entre... V1 menos V2, entre A por R. Correcto. Y la de los extremos, son las que cambian. Me voy a corregir la otra. Eso. Muy bien. Entonces desde aquí, esto se va con esto, esto se va con esto. Y obtendríamos que V01 es V1 por 1 más 1 dividido por A. Pasando al otro lado, menos V2 dividido por A. Y de aquí sacamos V02 es menos V1 dividido por A más V2 por 1 más 1 dividido por A. V02 y V01. Como la salida es V01 menos V02, entonces tendríamos V1. V1, 1 más 1 dividido por A menos V2, 1 más 1 dividido por A. Esto por esto. Y ahora, V1 menos V2 multiplicado por 1 dividido por A. Sigo haciéndolo aquí arriba. Tendríamos V1 menos V2 aquí por 1 más 1 dividido por A. Haciendo la cuenta, finalmente resulta todo esto ya. V1 menos V1 dividido por A menos V2 dividido por A. Que es lo mismo que esto. Entonces ya quedaría como dos veces. Y ahí tendríamos 1 más 2 dividido por A. V1 menos V1. Esta es la salida. De manera que esta es la configuración por lo que permite es obtener una salida regular. Salida regular. Salida regular. Salida regular. Perfecto. Va. Y ya finalmente la configuración que nos resta por ver es lo que se denomina el amplificador de instrumentación. Bueno. El amplificador de instrumentación. Se obtiene a partir de este último amplificador con ganancia regulable de la siguiente manera. Lo que se conecta a la salida es un amplificador diferencial. Es decir que en este nudo vamos a conectar ahora un amplificador diferencial básico. En lugar de haber una resistencia, aquí se conecta un amplificador diferencial básico. Vamos a ver un pelín más reprisado. Entonces vamos a dejar los mismos valores de resistencia. Esta primera etapa se conserva. El amplificador diferencial básico va a eliminar el concepto del tema de la carga flotante, mejor dicho. Y bueno, igual. El circuito quedaría como sigue. Este terminal de aquí se conecta con una resistencia y este con otra resistencia. Tengo una resistencia variable. Las resistencias todas van a tener el mismo valor. Y entonces... Al final... Para... Obtener la salida es que es trivial porque en nuestro caso... Nosotros hemos demostrado que esta salida... Vale, que esta menos esta... Esta salida es... V01 menos V02. V01 menos V02. ¿Vale? Entonces... V01 menos V02. Directamente... Es lo que hemos obtenido aquí abajo. Es decir, que la salida del circuito es la misma. Es decir, que la salida del circuito es la misma. Amplificador diferencial básico. Amplificador diferencial básico. Y esa es la ganancia del amplificador de instrumentación. Porque todo esto... El conjunto de las etapas 1 y 2... Se denomina amplificador de instrumentación. De acuerdo. Bueno. Pues muy bien. Algunas preguntas. ¿Alguna pregunta? Cualquier cuestión. Tanto vuestra como de cualquier... De cualquier usuario. Pues agradecería que la hiciera a través de los canales oportunos. a través de los comentarios de este vídeo a través de mi correo electrónico cualquier caso que consideréis a través del campo virtual por supuesto espero que todo siga igual de bien y intentaré pues hacer problemas de ampliación cada vez que vayamos avanzando cada vez que el tiempo lo permita como hasta ahora también estoy respondiendo los correos electrónicos que me estáis mandando por ahora las cosas van marchando y bueno, pues me comunicaré con vosotros a la mayor brevedad posible siempre, ok? lo vamos a dejar aquí hoy que os vaya bien que tenéis unos buenos días de descanso y que sigamos todos con nosotros hasta la próxima gracias por ver el video Gracias. Gracias. Gracias.